Hemos llegado, ya mismo de Andalucía, a conocer este bello lugar, Finiterre, patrimonio europeo, aunque un poco sucio y de cuidado me ha parecido. Pero bueno, al margen de esto, les cuento. Toda esta gente, absolutamente toda, está en el paro. Excepto yo, claro, y él siga bueno. ¿Qué son las prometidas de mi Kiko Rivera? ¡Vente, Kiko! ¡Muéstrame al público! ¡Vente! ¡Vente! ¡Guapo, mi amor! ¡Qué sabroso! ¡Aquí es una ternura! Cuanta más masa, mejor se pasa, mi amor, guapo. Guapo, puedes volver. Supone decir que toda esta gente está en el paro. Es una situación normal con esto de la crisis. Pero ya saben que a nosotros, lo del sur, no nos gusta mucho trabajar. Aunque le digan lo contrario al Cayetano Martínez de Irujo. Que vaya chaparrón le cayó al pobre por decir que los andaluces somos unos vagos. Pero mira, aquí entre nosotros es la verdad. De trabajar, nada de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!